El es Marco Jafet Garro Chávez, un niño griego de 7 años de edad, quien padece parálisis cerebral y necesita de la solidaridad y colaboración del pueblo griego para adquirir un coche especial que facilite su traslado debido a que el que tenía fue comprado cuando él solo cumplía un año de edad y actualmente utiliza una silla de ruedas que compromete su salud. Su madre, Shirley Chávez, abrió las puertas a Noticias Occidente para contarnos sobre su experiencia al cuidado de Marco y el inmenso luchador que ve en él y su otro hijo, que además es su mayor apoyo, en el cuidado de Marco. Desde que nos dimos cuenta del problema de Marco a la hora de nacer, aparte que sufrimos mucho porque Marco subió los tres primeros meses internado en el hospital de niños y nos decían que no, todos los días nos decían que ya él se moría, que preparáramos todo, pero gracias a Dios hemos visto un gran avance, de verdad, muchas cosas de las que ya ahora nos privamos, como es, uno se siente satisfecho de ver día a día la lucha que él tiene y, o sea, a Marco no le da tiempo a uno de deprimirse, no le da tiempo de estar triste, más bien nosotros disfrutamos todas las actividades que hagamos con él. En la escuela todas las maestras tienen que ver con él, verdad, porque él es como así el siestero de la escuela, digamos, le encantan la bulla, los truenos, lo que a los otros, la música a todo volumen, no le gusta la música infantil, toda la música loca, reggae, cosas así le gustan y de verdad, él ha avanzado un montón, ahora está gordito y, aparte de las complicaciones que él tiene, él es un niño muy alegre. La solidaridad llegó a las puertas en la Casa de Marco gracias al buen corazón de Fusión Latina. La academia programó una zumba neón para el próximo 22 de agosto en el gimnasio de la Escuela Ulogia Ruiz a las 7 de la noche, con una entrada general de 3.000 colones y que contará con la animación de instructores de varias partes del país. Sí, digamos, la sillita de Marcos ya no le queda, la compraron desde que tenía un añito, ahora la escuela nos prestó una que modificamos un poquito, verdad, con una parte de una y otra de otra, sin embargo, no le sirve, digamos, él no, solo puede andar acostadito, entonces no tiene soporte de cabeza, debido a eso, Marcos ahorita presenta una escoliosis bien severa, tiene la cadera desmontada, a nivel de todo eso, digamos, de la postura, y sí, nos surge, de verdad, entonces estamos apelando para que todas las personas que nos quieran ayudar vayan al evento que va a haber, y tenemos alcancías en varias partes de Grecia. Es un coche adaptado, con todas las medidas necesarias, y la postura, soporte de cabeza, control de tronco, o sea, es un coche adaptado, no es una silla cualquiera, y tiene un costo de 5.000 dólares. Marco espera contar con la solidaridad del pueblo griego, recibir el dinero necesario para adquirir este coche adaptado, valorado en 5.000 dólares. Este sábado 22 de agosto, la cita es en el gimnasio de la escuela Eulogia Ruiz, en donde el ejercicio, la música y la solidaridad se unen en nombre de este gran luchador. Yo no tengo cómo agradecerle a Luisca y a los chiquillos de Fusión Latina el apoyo que nos están dando.